Tabasco decide hoy los próximos 30 años de su vida, Gerardo Priego. Celebra el candidato del PAN, gran afluencia de votantes en las casillas. Estamos muy contentos de la gran participación de mujeres y jóvenes. Villahermosa, Tabasco, 1 de julio. El candidato del PAN a la gubernatura del estado, Gerardo Priego Tapia, celebró la gran afluencia de votantes en las casillas electorales ubicadas en Tabasco, pese al retraso en la apertura de las mismas. Tabasco está decidiendo hoy los próximos 30 años de su vida, enfatizó. Abordado por los medios de comunicación al momento de emitir su voto en la casilla ubica en el Parque de los Guacamayos, el abanderado panista dijo que a nosotros nos interesaba que la gente saliera a votar, principalmente mujeres y jóvenes son de los que estamos observando una gran afluencia. Ahora, dijo, hay que esperar los resultados, pero estamos muy contentos, muy entusiasmados, sabemos que va a haber una sorpresa. En cuanto a la participación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEP Priego Tapia recordó que ha señalado a lo largo de toda esta campaña los excesos del órgano electoral local, que tiene muchas cosas en contra, pero siempre ha dicho que le da el beneficio de la duda. Que quiero ver día a día, momento a momento de un día como hoy que cumplan con su objetivo, que cumplan con la responsabilidad de ser imparciales en un momento tan difícil y tan importante para Tabasco, que está decidiendo hoy los próximos 30 años de su vida, aseguró. En ese sentido, mencionó que es una decisión importantísima, pues por primera vez en muchísimas décadas la elección local es realizada al mismo tiempo que la presidencial, proceso que también es único. O gana una mujer por primera vez en la historia o gana alguien de estos llamados gobiernos de izquierda o regresa el dinosaurio, Entonces, cualquiera de los tres escenarios acuden a México, puntualizó.